Que no solamente aquí en el término de Prado del Rey con el problema que tenemos del camino acto de Prado del Rey al bosque por lo que es el parque natural de la Sierra de Grazolema, los arcos nocales y es un problema que se está viviendo desgraciadamente en toda España en los espacios naturales. Y estamos realizando este acto en el que queremos preguntar que las calles son de todos y de todas. Los caminos públicos y las vías pecuarias también nos están cerrando nuestros caminos públicos y vías pecuarias tradicionales por muchos de ellos ya no podemos transitar. ¿Qué dirían si alguien cierra una calle y se queda con ella? Pues lo mismo ocurre con nuestros caminos, los cierran y se los están apropiando. Por ello, el colectivo de ecologistas en acción y el colectivo por la libertad de los caminos y vías pecuarias estamos con la recuperación de nuestros caminos tradicionales. Y por eso se está realizando este acto. Solamente pedimos de que colaboreis. Todos sabemos de que nuestro pueblo Prado de Rey se encuentra enclavado tanto en la Sierra de Grazadema como en el Parque Natura de los Arcos Nocales y que estamos viviendo esto desgraciadamente. Como bien hemos estado realizando varias marchas por la sierra. Hay que darse cuenta si miramos aquí cómo hay fincas donde ahora que estamos celebrando los 250 años de nuestra fundación y vemos todavía si miramos hacia el Cerro Verdugo lo que fueron las particiones de suerte de 36 panegas de tierra que se les entregó a los 186 colonos que fundaron este pueblo. Se da el paso de que en muchas de ellas, frente de división de estas parcelas, estos caminos y vías pecuarias que ya desde siglos atrás hacían de delimitaciones, de cañadas reales, caminos públicos desde la misma época de la reconquista, han sido usurpados ilegalmente ante la facilidad de las administraciones públicas y de los organismos competentes que tienen que luchar para que estos que durante siglos han sido caminos de todos no sean usurpados. Es por ello que el Colectivo Ecologista en Acción y el Colectivo por la Recuperación de Caminos Libres nos estamos manifestando. Por ello pedimos que colaboreis siempre a todos estos actos por los aceptos libres ya, que todos tenemos derechos a proteger y a disfrutarlos. Muchas gracias. Muy bien. Bien, justo, bien, ¿eh? Muy bien, justo. Bien, muy bien. Muy bien, justo. Y quiero aprovechar también, ahora que tengo aquí el altavoz, llevamos meses en Prodoberrey con el Cerro Verdugo que tenemos cuatro repetidores en los que en la visualización nocturna de señalizaciones para los vuelos de avión no funcionan y estoy harto de decirlo, y no hacen nada. Aquí no queremos que ocurra lo que pasó en Palomares. Y tenemos el Triángulo de las Bermudas, Morón, Rota y Gibraltar, rodeando a Prado de Rey.